En el momento en que tome la mano de su amado, de su amada, y al oído le digan, amor, te sigo amando, te sigo queriendo, y que aquí a la luz de la luna, con este bendito templo como testigo. Ustedes disfruten de esta, de esta noche y de esta que es su serenata, porque la serenata se entrega así con el corazón, sin esperar nada a cambio, se entrega así con las guitarras, con los cantos, con la poesía. Sí, amor, tú y yo abrazamos, tú y yo por siempre. Estoy aquí en tu ventana, mi amor, esperando la madrugada, vengo con toda mi ronda y atraer ese gaño que no esperabas, Y con las primeras canciones sabrás, cuánto te he extrañado y te quiero. La noche fresca me invita a soñar, con esos tus ojos castaños, y con este ramo de rosas que está, esperando verse en tus manos. No me desespero, pues sé que abrirás, aunque estés un poco enojada. Escucha nuestras voces, cantando melodías por tu amor. Escucha las guitarras, como están tocando para ti. Abre la ventana, no me hagas esperar, que ya estoy ansioso por verte. Qué dulce flecha subiste, a mi corazón, y así quedé, prendido a ti, como la espuma al mar, como el cielo horizonte, como mi serenata a ti, mi amor. No me desespero, pues sé que abrirás, aunque estés un poco enojada. Escucha nuestras voces, cantando melodías por tu amor. Escucha las guitarras, como están tocando para ti. Abre la ventana, no me hagas esperar, que ya estoy ansioso por verte. Abre la ventana, no me hagas esperar, que te estoy muriendo, que ya estoy ansioso por verte. Fierre que...